El hormiguero mostró la performance sobre la y la muerte por la que El hormiguero recibió este miércoles la visita de Mark Market, quien tuvo la oportunidad de ver en directo la representación de la vida y de la muerte que realizó Pilar Rubio. Nos gustó una performance y dijimos, vamos a hacer una mucho más loca, le explicó Pablo Motos al motorista antes de dar paso al espectáculo. Nos empezamos a complicar la vida, y nos empezó a salir todo mal, añadió. Lo que vais a ver es el resultado de bajar un poco al barro. Pilar ha estado sufriendo, lo hemos estado preparando durante un mes, concluyó. Tras ello, comenzó el espectáculo visual, en el que se dio un primer plano de Pilar Rubio caracterizada de cuello hacia arriba. Una mitad de su rostro representando a la muerte, y el otro a la vida. Todo ello acompañado de la canción Villa Bossa Nova de Villa Eilis. Y unos espejos que dividían por la mitad el rostro de la presentadora, creando un efecto óptico. Cinco horas de maquillaje, declaró Pilar Rubio que fueron necesarias para caracterizarla por completo. Comillas estás disfrutando de lo que pesa el espejo, le preguntó Pablo Motos. Comillas la verdad es que estoy encantada porque soy la vida. Exclamó la presentadora. Ha sido complicado porque pesa, y en los primeros ensayos se me clavaba el espejo en la frente. Y llevaba una marca por toda la cara que duraba un día, explicó Pilar Rubio. Que después felicitó al equipo de atrezo del programa por su labor.